El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, Todopoderoso, bendito a la Osea, que hoy, ¿es qué día? Hoy nada más y nada menos, es martes. Y estamos aquí con las noticias más importantes del día, martes 11 de diciembre. Margarita Sánchez en el control máster de emisión, Álvaro Quique, Delgado Galvis en Bogotá con esa excelente transmisión. Leonardo Rodríguez en cámara de estudio y José Velázquez en la dirección. Les decimos buenas noches, bienvenidos a las noticias en titulares. En Colombia, seis israelíes capturados de un total de ocho. El jefe de la banda, Mor Sohar, y dos colombianos, entre ellos un policía, que le entregó información a ellos de que ya iban a hacerles operativo. En Colombia, nueva cúpula de las fuerzas militares y de policía destinó al presidente Iván Duque. El nuevo comandante de las fuerzas militares es el general Luis Fernando Navarro. Y ahí siguen los demás comandantes. Unos cuadrantes que obtuvieron... En pie de cuesta, 31 capturados en 14 allanamientos comandados por el general Manuel Antonio Vázquez Prada en pie de cuesta contra la banda Los Morados. Y en Bucaramanga, Los Yacusa, que controlaban los jíbaros del Parque Centenario, el barrio Antonio Santos y la Quebrada Seca. Teniente Coronel Andrés Elías Londoño Gallego... En Charalá, Santander, 300 metros de placas huellas. Construyeron soldados de la 5ª Brigada en un corregimiento del municipio de Charalá, en Santander. En Matanza, este motociclista resultó herido debajo del carro al chocar de frente contra este automóvil porque al parecer el motociclista le invadió el carril. En Bucaramanga, un ladrón que se ve al fondo robando en Los Paisas. Fue grabado en video cuando echaba mercancía en una bolsa hasta que lo capturaron. En Cúcuta, estos dos atracadores, hombre y mujer, en un taxi en Villa del Rosario, en el sector de Rumichaca, atracaron a los pasajeros de una buceta. Pero les hicieron la persecución y el plan cantado por todo el anillo vial oriental hasta que los capturaron en los patios. En Quirón, la policía capturó a esta ñerita y a los otros que estaban de revoltosos en una discoteca el sábado en la noche y se los llevó a dormir en la cárcel. En San Gil, dos cuidadacarros a puño limpio arreglaron sus diferencias en el parque principal. No se vio ningún policía controlando el grotesco espectáculo para turistas que nos visitaban de otras ciudades. En Bogotá, este motociclista se estrelló contra un carro, le repartió el espejo y se voló. En Bucaramanga, Noticias Caracol, le puso el ojo a las denuncias que hizo el alcalde Rodolfo Hernández en contra de anteriores administraciones y que se robaron a Bucaramanga. En Bogotá, Medellín, Ibagué Pereira y Cali, 12 delincuentes que vendían licencias falsas, fueron capturados por la policía y la fiscalía. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. No olviden que usted debe ayudarnos a que este programa lo vean en todas partes. Anoche tuvimos 34 mil televidentes solo por Facebook, que lo vieron, gloria a Dios, eso es bastante. Entonces les agradezco que entren a su Facebook de una vez y le den a la página, escriban en su Facebook, escriban José Velázquez Pereira, baja, baja, le dan me gusta a la página, luego bajan, buscan a video en vivo y cuando esté el video en vivo le dan compartir, baje más, baje más, baje más, eso. Cuando llegue ahí play, le da play y enseguida le da compartir al video y le da compartir en la parte de abajo izquierda del celular, luego va a la derecha y le da compartir en los grupos que hice ahí y comparten todos esos grupos que le aparezcan. Saludos como Tuto Domínguez, como Montalegre Chen desde Sogamoso, ¿Quién más? José David Amortegui en Bogotá, el Coronel Amortegui de la Armada Nacional, Tuto Domínguez, bueno y a todos Luis Parra que también está en la sintonía y Arnulfo Moreno Ortega. Vamos con las noticias más importantes del día, el desarrollo que le hemos presentado en titulares. Seis israelíes fueron capturados por la Fiscalía y la Policía. Estos allanamientos ocurrieron en varias ciudades de Colombia, Medellín, Cartagena y otras ciudades. Aquí está el operativo. ¡Máno para arriba! ¡Voltece o voltece! ¡Solo yo, tranquilo! ¡Solo yo, amigo! Disculpa, ¡solo yo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! ¡Aquí, dos, tres, 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 tres! ¡Gana! Seis israelíes, entre ellos un policía que les avisó a los operativos y una vieja que se dedicaban a vender paquetes turísticos, paquetes sexuales con droga y con niñas menores de edad a los turistas de otros países que venían. Fueron capturados y ellos les suministraban toda la logística, desde la droga hasta las habitaciones en donde encontraban hasta niñas menores de edad, todos por inducción a la prostitución. Escuchemos esa captura. Seguimos con más noticias. En Colombia, nueva cúpula de las fuerzas militares designó el presidente Iván Duque. ¿Quiénes son los nuevos comandantes? El nuevo comandante, esta es la imagen general de los que fueron designados, ahora vamos a mostrar uno por uno. La nueva cúpula de las fuerzas militares y de policía que designó el presidente Duque. El nuevo director general de la policía. El nuevo director general del ejército y de las fuerzas militares. El nuevo comandante, el de general Luis Fernando Navarro. El nuevo comandante de la Armada Nacional que es de Barranca Bermeja. Perdón, que es del Socorro. Y, perdón, este señor es del Socorro de la Fuerza Armada, el de la Armada de Barranca Bermeja. Y por eso fueron designados por el presidente de la República, Iván Duque, en reemplazo de los actuales comandantes que entregarán sus cargos en los próximos días. Vamos con más noticias. Esto es en Piedecuesta. 31 personas capturadas en 14 allanamientos en un operativo que comandó directamente el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Escuchemos. Hay gente en su cuerpo trasladada por el delito de tráfico, fabricación o porte de sus pacientes. Es una orden de captura emanada del juez tercero penal municipal de garantía de Bucaramanga. Bueno, ¿cómo fue la captura de estos sujetos, general Manuel Antonio Vázquez Prada, que se dedicaban a la venta de drogas en los alrededores de tres colegios de Piedecuesta y que tenían contaminado a toda la juventud? Y lo mismo que, eso es de la banda Los Yacuzas, y lo mismo que la banda En la Quebrada Seca, que, y en el barrio Alarcón, que en el Parque Centenario distribuían drogas también y salían envenenados a toda la comunidad, a todos los chirredes. Escuchemos. En el marco de la Operación Peregrino, estamos incursionando contra organizaciones dedicadas al microtráfico, tanto en la ciudad de Bucaramanga como en Piedecuesta. Con 14 allanamientos, estamos llegando a la ejecución de 31 órdenes de captura, que era lo que nos habíamos previsto, porque son los delincuentes que están afectando en la ciudad de Bucaramanga, lo que era el Parque Centenario, así como la avenida Quebrada Seca. En Piedecuesta, toda la zona suroccidental, al igual que la vía que conduce al Cerro de la Cantera, una zona que se estaba convirtiendo de miedo para quienes transitan en prácticas deportivas, al igual de estas personas que peregrinan hacia este lugar. Con 14 allanamientos, llegamos a la ejecución de 31 órdenes de captura delincuentes que afectaban la zona céntrica de la ciudad desde el Parque Centenario, así como la avenida Quebrada Seca. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas, o a través del WhatsApp 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Forplas, sartanteriana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Forplas, sartanteriana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos para nuestros amigos que nos ven en Sogamoso, en Santander, en Monte Alegre, Chen. Para Orfa Rueda, quien nos saluda y saluda a su hija Viviana Naranjo en México, que está en la sintonía. Viviana Naranjo, disculpe. A Tuto Domínguez desde la avenida El Pedregal, que también nos está sintonizando con su abuela y su mamita. Marina Cáceres desde Quirón. Milenita Naranjo, que claro, está en la sintonía. Fray Sandoval desde Florida Blanca. Caifas Villa desde Santiago de Chile, nos está sintonizando. Saludos para Leonardo Castro, también en Viña del Mar, en Chile. H. Mario, que está en Chile, organizador del encuentro Harley-Davidson y de alto cilindraje en Chile. Igualmente para William Reyes, del barrio Los Cusules de Soledad Atlántico, donde hoy quemaron una grúa llena de motos, porque a un muchacho le inmovilizaron la moto, entonces le prendió fuego a la moto de él y también prendió fuego a las otras motocicletas y se prendió la grúa. Qué peligro, ¿no? O sea, perjudicó. ¿Qué tipo es ese tan intolerante? Por quemar la moto de él, quemó las demás motos. Y las demás motos, otro amigo, ¿quién quiere responder si esa moto lo tiene inseguro? Estaban a cargo de tránsito, pero no tenían ningún inventario. ¿Quién sabe si le vayan a responder? Saludos también para Beto Vargas, desde Charalá, Santander. Tenemos noticias de Charalá. A William Reyes, también desde los barrios Los Cusules de Soledad Atlántico. William, saludos, moteros. Vamos con noticias. Esta noticia es en dónde, precisamente, es en Charalá, 300 metros de Placahueya. Adelante de lo donde el coronel habló un poquito y mostremos la Placahueya que construyó el ejército, desde donde está toda la Placahueya, en una vereda o en un corregimiento del municipio de Charalá, Santander. Teniente coronel Andrés Elías Londoño Gallego, comandante del batallón de artillería número 5, capitán José Antonio Galán. Bajo el programa de Fe en Colombia, Mi Vereda Modelo, el batallón de artillería número 5, capitán José Antonio Galán, se une a un proyecto que presenta la alcaldía de Charalá a la unidad de víctimas, donde se logran 200 millones de pesos que son el material para la construcción de unas placas huellas. Con el trabajo de la comunidad, la mano no calificada y nuestro batallón, logramos hoy entregar 300 metros de Placahueya. Esto se va a ver reflejado en el bienestar para la comunidad cuando saquen sus productos, cuando puedan llevar todo el material que tienen hacia las diferentes comunidades. El servicio militar, como lo dice, es prestarle ese servicio a la comunidad, es servirle a la comunidad. El batallón de artillería número 5, capitán José Antonio Galán, se une a esta obra, aportando aproximadamente unos 40 millones de pesos, que equivale a la mano de obra de nuestros soldados. Fueron 32 soldados los que estuvieron día tras día en la construcción. Bueno, muy bien, el coronel era el comandante del batallón de ingenieros Caldas, de la quinta brigada, por ese excelente trabajo que hizo en Charalá, Santander. Vamos a saludar a televidentes que nos están sintonizando en otras ciudades de Colombia. Gracias. Saludo para Beto Vega Vargas, dice que de Charalá, claro. Para William Reyes, del barrio Los Cozules de Soledad Atlántico. Lo mismo que para José Winston, que siempre nos está sintonizando. Para el ingeniero Wilson La Torre, que está en sintonía del fundador del Club Pulsar Santander, para todos los clubes de motos. Para el capitán Jonathan Calderón, para el sargento y el intendente jefe Landínez, que está en la sintonía del intendente jefe Coronado. Todos los que nos sintonizan de la Policía de Tránsito y Transporte. También para el equipo de escoltas o de seguridad del señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con quien hablamos hoy. Usted puede encontrar la entrevista completa en la página de Facebook Impacto José Velázquez. Ahí encuentra la entrevista que ya tiene cerca de 90 mil personas que han visto esa entrevista. O las cosas que dice ayer nuestro alcalde. También un saludo para Antonio Mauricio Antonio Zulaga García, desde Cartaquena, Bolívar. Gracias. Saludo motero para usted, para Winston Pinzón. Isaú de Castro, dice que el barrio Los Conquistadores. ¿Qué me decía Margarita? Hay una regalación muy importante que si usted nos quiere colaborar a las páginas Denuncia Ciudadana Bucaramanga, el cartel, el impacto, para que si usted nos ayuda le agradeceríamos mucho entregarle un regalo a los niños que se les quemaron todas a sus jugueticos en el incendio de la invasión en el norte de Bucaramanga del barrio La Independencia. Usted puede llamar al 317-342-23500, repito, 317-342-23500 para que nos apoyen en esta gran campaña. Vamos con noticias. Esta noticia fue en Matanza, Santander. Mire, este motociclista imprudente. A toda iba y se comió por la izquierda, le invadió el carril al carro. Y vea, quedó debajo de ese carro. Eso ocurrió en la vía llegando a Matanza, en donde como se puede apreciar, la ambulancia lo recogió y lo trasladó hasta el centro asistencial, hasta el hospital de Matanza donde entregaron los primeros auxilios. Pero el muchacho sufrió la factura, mire la moto como quedó. Y también, y esquiva toda. Es que uno no puede correr como motociclista, no puede ser irresponsable como lo que en chancletas. El carro intentó sacarle el quite, pero no fue posible. Y quedó el motociclista debajo del carro. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado Las 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2, estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web, www.teldoradola70.com Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218 La Concordia. Felices fiestas, les desea impacto. Felices fiestas, feliz navidad y feliz año. Ya le estamos deseando a ustedes. Saludos para Isaúde Castro, que nos sintoniza para Winston Pinzón. Desde el barrio Los Conquistadores también está en la sintonía. Ahí hay Wilman Reyes, del barrio Los Cusules, de Soledad Atlántico. Y Tuto Domínguez, que siempre está reportando sintonía. Esta noticia es en Bucaramanga. Mire este video. Este delincuente, este ladrón, se metió a robar en los paisajes. Allá se ve agachado detrás de las vainas esas que... Bueno, allá se ve. Y el señor lo pescó, el dueño del negocio lo pescó cuando estaba ahí. Que echaba, pero era que echaba como un loco cosas a una bolsa. Pues ya la seguridad los había pillado por la cámara. Imagínense para dónde se lo llevan, para donde lavan los traperos. Para el cuarto donde lavan los traperos. Y allá, qué mano de bolillo, de pata y de puño le dan como para que afinen. Oiga, y son tan sinvergüenzas que siguen robando, vea. El señor, el dueño, se armó de un palo. Pero, y el tipo, con la bolsa y bueno, ahí afuera. Ahí se ve, vea, cómo lo empiezan a sacar las cositas. Cómo le empiezan a dar. No, al final, al final, al final del video que vemos ahí. ¿Ahí se acabó? Cuando le dieron una pasadita. No, mejor no le dimos la pasada porque es que lo llevan todos para donde arreglan los traperos. Hay que arreglar a esos que son como de las cuatro patas iguales. De esos roedores, por no decir, no, no digo la palabra. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Cúcuta. Mira estos dos atracadores. Esta vieja, esta ñera peruista, le viera la cara a esa vieja, yo creo que para los niños que tomen la sopa, esa está bien. Pero la cara, y este otro tipo, iban en un taxi. Atracaron en el barrio, en el sector de Rumichaca, en la autopista internacional Villa Rosario con Cúcuta. Atracaron una buseta, le estaban robando a todos, le robaron bolsos, le robaron celulares. Pero, los capturó la policía en un plan candado porque hicieron una llamada y dieron que estaban dando un atraco. Los tipos se fueron en ese taxi, pues los capturaron. A esa vieja y a este tipo, llegando a los patios, los capturaron después de una gran persecución que hizo la Policía Nacional y el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Javier Barrera. Uy, lástima que usted no le viera la cara a esa vieja. Yo no sé cómo se puede criar un esperpento de esos, Dios mío, esa ni china no le diera un pecho sino espalda. Terrible. Bueno, vamos con la fundación que atiende a los niños, atiende a las personas, a los drogadictos, a los adultos, que tengan problemas de drogadicción. Hay terapia, hay terapia ocupacional, hay talleres o terapia, pero sobre todo lo bonito es que forman la palabra de Dios. Usted puede ir, Fundación Funcape, calle 41, 1562 en el centro y luego en el barrio La Aurora también, en la calle 32 con 28. Contáltelos a esos números telefónicos, Fundación Funcape. Saludos. Para hoy estuvimos hablando con el señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Nos citó a las páginas Denuncia Ciudadana Bucaramanga, a la página El Cabo, a la página Operación Tránsito Bucaramanga, a lo que pasa en Bucaramanga y Colombia.com, a lo que pasa en Santander, a Noticias de Santander, a Red Ciudadana Bucaramanga, a Alerta Bucaramanga, a la página Impacto, para que el próximo 22 de diciembre nos reunamos y sepamos qué vamos a hacer, en cómo vamos a ayudarle a nuestro alcalde para que no lleguen más politiqueros a Bucaramanga a robarse nuestra ciudad tal y como se la han robado y que tiene a Lucho Serrucho hoy en la cárcel y a muchos concejales en muchos procesos, pero lo mejor es votar, como dice el alcalde. Vamos con noticias. Es en Quirón, mire, estas dos ñeras se agarraron a pelear allá porque no los dejaban entrar y los otros ñeros. Adelanten un poquitico porque los policías se cansaron de tratar por las buenas y los tipos todos groseros. Entonces un policía enérico llegó, ah, pues está muy alzado y téngalo cuello a ese, listo, se lo llevó, véalo, sígalo, sígalo, se lo llevó y luego el otro lo apoyó y ya habían llamado a unidades de apoyo, llamaban a la patrulla, llegó la patrulla, lo esposaron y se echaron. Bueno, adelante el otro poquito, cuando otro que se pone alzado también, entonces el otro lo cogen también del cuello y va para adentro, vea. Y la ñeras defendiendo a su ñero, vea, a que no lo metan a la patrulla y tenga para afuera. La ñera esa que ahí empieza a grabar a los policías, pues grábelos. Y hay que, de todas maneras, eso ocurrió en Quirón porque no los dejaban entrar y el personal de seguridad a una discoteca. Y ahí se ve cómo se lo siguen llevando. Escuchemos lo que dice la persona que grabó el video, buenísimo, la narración. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896. Teléfono 643-7535, Bucaramanga. Saludos, motero, para doña Amparo, para Soire, para Ingrid, de los de Lidia del Salón. Lo mismo que para la señora Durán, doña Luisa Durán, del restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. El único desayunadero de Inamar las 24 horas. Por la carrera 21 con avenida quebrada seca frente a la bomba. Qué delicia, la sopa de pescado. El caldito de carne, el caldito de costilla, el caldito de huevos, los platos especiales, la comida típica santandereana. Uy, Margarita. Como dice Margarita, está caucho, está trucha. Bien, vea esa carne, ese cabrito santandereano. Bueno, la carne oreada, la pechuga. Bueno, qué delicia, la mojarra frita, la sopa de mariscos, el lomo de cerdo, el sacoche gallina, qué delicia. Carrera 21 con 30 frente a la bomba está el restaurante desayunadero. Pero Dinamar, el que no tiene puertas, o sea, nunca cierra en Bucaramanga. Vamos con noticias. ¿Esto es en dónde, Margarita? Carajo, me cayó el micrófono. ¿Esto es en San Gil? ¿Qué pasó en San Gil? Dígame, ¿qué pasó en San Gil? ¿Cómo se agarraron a pelear estos dos por las monedas que le entregan los que supuestamente cuidan carros? ¿Pero qué cuidan carros? Eso ayudan a robar. De todas maneras, es una mala costumbre. Porque si a usted lo cuidaran, evitarían que le pusieran un cepo que se lo llevara a la grúa. Qué estupidez. Yo por eso no le volví a dar ni una moneda a esos que cuidan. Porque por lo general, venden drogas, también hacen que roben las cosas de los carros, de las motos. Yo he visto cómo permite que roben espejos de carros y de motos. Por eso yo dije, ni más, ni una moneda más. Gracias, Freddy Gómez, de mi amigo el periódico El Regional, quien nos pasó este video. Muy amable. Dios le bendiga y estamos allí en contacto. Vamos con esta noticia en Piedecuesta. Miren este motorizado imprudente. ¿Qué hizo este motorizado? Pues iba entrando un señor de un carro y como lonca de chancleta se iba corriendo, le tumbó el espejo al carro y arrancó como si nada, por no pagar, evadir la responsabilidad. Colóquenlo otra vez. Pero increíble, estos sinvergüenzas que son motolocos. O sea, no respetan qué tal que hubiera sido un adulto mayor, un niño. Lo atropella y lo deja botado ahí también. Vea, el espejo quedó en el piso. Vamos con más noticias. Esto es en Bucaramanga. Noticias Caracol, perdón, en Bogotá. Bueno, sí, la noticia del alcalde de Bucaramanga, búsqueme exactamente donde entra el alcalde, donde entra la nota periodística, no, porque es que hay una presentación larga de noticias Caracol sobre el alcalde de Bucaramanga que lo suspendió la Procuraduría, pero porque el alcalde denuncia cómo se han robado a Bucaramanga y cómo le ha puesto el ojo. Pero lamentablemente las investigaciones no avanzan porque falta meter a la cárcel a muchos más. Su forma de hablar es directa. Se robaron todo para ser claros, concretos, precisos. Y la lucha frontal contra la corrupción es la principal bandera del suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hecho que cambió la tradicional forma de gobernar la ciudad. La gente le reconoce, le valora y le aplaude su esquema de salirse de esa etiqueta que ya todos conocíamos. Hernández, hoy apartado de su cargo por agredir a un concejal, no se cansa de denunciar el despilfarro de recursos que ha encontrado. A Bucaramanga fue saqueada por la politiquería. Me dejaron 310 mil millones de cuentas por pagar. Se robaron el PAE, se robaron, inventaron un proyecto que se llama Telecitas y Teleconsultas por valor de 7 mil 800 millones. No sirvió eso y cobraron esa cifra. ¿Quiénes fueron? Era el hermano Jaime Vargas Mendoza. Casos de corrupción que la unidad investigativa del periódico Vanguardia Liberal ha ayudado a revelar exponiendo a las administraciones anteriores. Hemos denunciado a Héctor Moreno Galvis, que fue un alcalde encargado de Bucaramanga, que vino después de Fernando Vargas, que fue destituido también. Él está procesado en este momento por cargos de corrupción. Luego vino Luis Francisco Borges, que en este momento espera su juicio en la cárcel de San Gil. Bueno, muy bien. Y ojalá cuando vamos a ver todos esos corruptos en la cárcel. Increíble. Y lo bueno es lo que dice el alcalde. No hay que votar por ello en las próximas elecciones y especialmente por los concejales que están graves. Y van a suspender al alcalde Bucaramanga, a la Procuraduría, lo van a suspender y lo van a definitivamente a destituir. Él se está defendiendo. Ojalá no. Pero Dios quiera que el Todopoderoso actúe sobre los malos. El bien siempre triunfa sobre el mal. Nunca ha triunfado el mal sobre el bien. Nelson Torres está en la sintonía. Pedro Ángel Quintero Tirado, Angelita Ayelina, Yare Villamizar Sol Divino, Luis Enrique Álvarez, Marco Sierra, Viviana Chacón Hurtado, Inucescu Monsalve, El Quinqué, El Quinquintero Molina, Alexander Luna Pinto, Jonathan Alexander Rodríguez, Linda Montero, Naela Durango Gómez, Milena Díaz, Guasat, perdón, Jormán Velásquez, Dimilí Santiago Villarreal, Edilma Quintero, Gerardo Arguello, Solano, Melina, Mila Alejandra, Monsalve Sierra, bueno, todos los que nos están dando compartir. No olvide que vamos a comer una deliciosa pizza. ¿Qué pizza le diría a usted que me gusta a mí? Pues la pizza, ¿cuál es esa? La pizza mexicana, la pizza llanera que me encanta, la pizza de carne, la pizza de camarones, la pizza ranchera, la pizza de todas las pizzas de Mucaramanga, en donde las mejores pizzas, donde va todo el mundo, de todas partes, Pizzería Álvarez, en la calle 32 con carrera 35, ahí frente a la entrada del colegio, del colegio de las Américas en Mucaramanga. Vamos con noticias. ¿Cómo fue, señor general, comandante de la policía de tránsito y transporte, la captura de 12 delincuentes? Esos 12 delincuentes, ¿dónde los capturaron según la información de la policía? Escuchemos. Sí, señora. En este momento, vamos a desplazar, a la vista de las lápiz, con días de la... Un sistema informático en concurso con violación de... Derecho a guardar... Esos 12 delincuentes vendían licencias falsas de tránsito en Balambo, San José de Guaviare, en Bosconia, Cesar, en Siénaga, Magdalena, en Pompós también. Lo particular de esta estructura criminal era que lograban cargar la información de otros usuarios, en su mayoría eran menores de 16 a 18 años. Conductores que no asistían a los cursos teóricos paráticos de conducción y que no estaban dispuestos a realizar los exámenes. Por eso, los clientes, sin importar que no supieran conducir, acudían a la banda para ahorrarse el 60% del costo de la licencia por primera vez. Por eso capturaron a todos estos sinvergüenzas. No olvide, por favor, entre a su Facebook, esquiva Impacto José Velázquez cuando esté en su Facebook. Una vez esté allí, le da... Busca donde diga me gusta, la parte izquierda, casi en la parte de arriba, el huevo baja, 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 y donde esté el video en vivo, ahí le da Play, luego le da Play, va a la parte de abajo, a la esquina de abajo del celular, a la izquierda, y le da Compartir, y luego va a la derecha, Compartir en los globitos, y comparten todos los grupos, para que todos sus televidentes, nuestros amigos, vean Impacto. Y escriba un comentario, repórtenos desde otras ciudades de Colombia. Que Dios los bendiga, que tengan buena noche, les dice Margarita Sánchez, que está en el control máster de emisión, Leonardo Rodríguez, en las cámaras, Álvaro Quique Delgado Galvis, en Bogotá, con Paola y la Quiquecita, y Daniel Felipe Alvarado Velásquez, con las redes sociales, en la dirección de José Velásquez Pereira, les decimos muchísimas bendiciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Feliz noche, dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Aquí termina, Impacto, el magazín de la familia, y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director José Velásquez Pereira.